Tres barristas fueron intervenidos el fin de semana en el distrito de Morales, asimismo cuatro personas por conducir sus unidades en estado de ebriedad. La intervención se produjo en múltiples operativos encabezado por efectivos policiales de la comisaría de la localidad. El mayor PNP, Juan Carlos Aguilar Escalante, comisario del distrito, señaló que el trabajo articulado ha permitido que el fin de semana no exista mayores problemas de alteraciones al orden público a consecuencia de los enfrentamientos vandálicos. Producto de los operativos de alcoholemia, intervinieron a cuatro personas, las cuales están siendo investigadas por el presunto delito de peligro común por conducir su unidad bajo los efectos del alcohol. La semana hemos tenido programados ya diversos operativos y patrullajes mixtos con las autoridades del municipio también de Morales y nuestra red de cooperantes y juntas vecinales que nos han acompañado el fin de semana en las horas de la noche, justamente para prevenir cualquier situación que vaya a pasar con el tema de los barristas, con los pandilleros que hay por algunas zonas de Morales. ¿Cuál es el balance en todo caso mayor, el resultado final de este operativo? Hemos capturado a personas más que todo que infringen y cometen delito de peligro común. Es lo que se encuentra casi los fines de semana aquí en las jurisdicciones Morales, personas que manejan sus vehículos en estado de habilidad. Y hemos tenido detenidos el fin de semana, se han quedado aquí en la comisaría aproximadamente como cuatro detenidos por ese mismo delito. Y el otro, en prevención de los pandilleros, también hemos identificado, intervenido y trasladado a la comisaría para poder probar sus identificaciones plenas. Ahí, lógicamente, nos han acompañado las redes de cooperantes con sus vehículos particulares, de ellos también con sus mototaxis, nos han acompañado. Ahí hemos integrado a personal del municipio de Serenaz, los personales de la comisaría en esos vehículos. Así mismo, el comisario del distrito Bandino indicó que el patrullaje integrado por las juntas vecinales del barrio, red de cooperantes y los mismos vecinos dio buen resultado. Producto de ello, no hubo enfrentamientos en las zonas declaradas rojas. La situación no pasó más allá que la intervención de los tres presuntos barristas que se encontraban sin sus documentos de identidad y fueron intervenidos. Así es, claro, acá bastante productífero porque la ciudadanía pone en manifiesto su apoyar en el sentido de seguridad ciudadana, ¿no? Por eso juramentamos redes de cooperantes, más juntas vecinales, porque programamos diversos operativos de rondas mixtas, tanto a pie como móvil, vehículo, mototaxi también con ellos, e integrarnos conjuntamente con los vecinos para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Y viene dando buenos resultados aquí en el distrito de Morales porque el índice delictivo y la percepción de inseguridad ha disminuido, no totalmente, pero sí ha disminuido y vamos a seguir combatiendo este tipo de situaciones para que aquí en el distrito de Morales nos gobierne la paz y la tranquilidad. Las personas que han apoyado este día, ¿la detención se ha logrado, en todo caso estos presuntos pandilleros, por control de identidad o por qué delito más o menos? No, claro, nosotros vemos personas que se están reuniendo, posibles pandilleros, posibles barristas, han sido trasladados a la comisaría para identificarlos plenamente, no identificarlos y lógicamente se quedan en las comisarías las honras que corresponden, pero lógicamente después ya salen de la comisaría, pero nosotros hacemos estos operativos justamente para eso, para prevenir y si no cuentan con la documentación respectiva, son trasladados para la identificación plena y el enrolamiento en caso sean extranjeros en la dependencia policial. Mayor, este tema de la detención por no aportar el DNI, ¿por cuánto tiempo se quedan acá en la comisaría? Claro, hasta la identificación plena y complete quedarse unas cuatro horas en la comisaría para lograr identificarlos porque muchas personas que están en la vía pública con sus vehículos se encuentran en la vía pública pero no cuentan con la documentación respectiva, algunos no quieren ni brindar su número de DNI y es por eso que son trasladados a la comisaría para poder identificarlos bien en el sistema. Algunos no dan sus documentos, no portan documentos es porque tienen pues seguramente antecedentes o tienen requisitoria y se le identifica plenamente en la comisaría y bueno, si no tienen nada también en la identificación aquí en la dependencia policial son puestos ya en libertad. Finalmente manifestó que la ciudadanía no debe de olvidarse de llevar sus documentos de identidad de igual manera si se trasladan en un vehículo menor o mayor. Los operativos que hacemos diariamente, en cualquier hora del día, todos esos operativos tenemos un plan de operaciones formulado por la Macrorregión Policial San Martín, a su vez también unas órdenes de operaciones que cada comisaría cuenta con órdenes de operaciones lógicamente para poder realizar este tipo de operativos, de identificación o cualquier tipo de operativos cuentan con la orden de operaciones y el mando de, en este caso el comisario o al mando de quien esté ahí en el operativo también lo tiene. El control de identidad es importante mayor siempre al ser andar el documento. Sí, así es claro, es importante porque muchos no portan sus documentos y en puerta reniegan cuando son trasladados a la comisaría, no, no quieren, pero si no tienen sus documentos, no tienes una identificación plena que estés en la vía pública afuera y hasta manejan sin documentos, tienen que ser trasladados a la comisaría para lograr identificarlos, ¿no? Y es a veces, alguna parte de la ciudadanía no está de acuerdo con ello, pero la mayor parte sí está de acuerdo porque es lógicamente para prevenir alguna situación.